Y voy a pasar la noche aquí, me voy al concierto, después vengo, agarro las cosas y me voy mañana, ¿qué voy a hacer? Así que vamos a ver cómo sucede todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso! ¡Totalmente ilegal! A campo ilegal en el backstage de Rammstein. Este ya es un hito que muy pocos pueden lograr después. Viajeros, viajeras, buenos días. Les voy a mostrar dónde dormí anoche. Bueno, dormí acá. No sé si lo pueden ver. Encontré esto que es una espuma y bueno, puse el colchoncito y Gloria está ahí. Ahora les muestro bien dónde es el lugar. Acabo de desarmar el colchoncito, así no les mostraba, pero bueno, quería mostrarles en realidad dónde, no cómo. ¿Cómo? Con el colchoncito tapado con la campera y una almohadita. Así dormí al intemperie, pero bueno, con techo, ¿no? Les muestro. Bueno, he dormido ahí. Puse esa espuma que encontré. Y esto es como una caseta, un almacén medio abandonado. No sé. Pueden ver ahí. Gloria está aquí. Y está al lado de los pabellones municipales. Hay una cubierta ahí de una moto, inclusive. Pero miren, miren qué lugar más curioso. Y ahí, una cancha de volei de arena, que no se usa hace rato, parece. Pero, bueno, ahí fue donde dormí. Eso sí, ahora me muero por un café. Pero he pedido permiso a los chicos que cuidan el parking de camiones de Ramstein. Y podría hacerme café aquí, pero tampoco quiero causarles problemas. Porque si me quedo haciendo café acá y ahí viene alguien, seguramente ellos tendrán problemas porque ellos me dejaron pasar. Así que, nada, todavía quedan camiones ahí detrás de la logística del concierto de Ramstein. Estuvo bueno porque fue, no sé, 500 metros desde el concierto hasta aquí. Y también fue una sensación rara porque todo el mundo se iba a su casa o todo el mundo se iba a dormir en el lugar seguro y yo no tenía nada. Fue una cosa, ¡ay, yo no tengo nada! Pero, bueno, parte del viaje, ¿no? Uno duerme donde puede y yo ya sabía esto, a mí me gusta esto. Y, es más, no le quiero revelar un dato importante. Bueno, sí, lo voy a hacer. He dormido unas 10 horas. Son las 10 de la mañana y me acosté a eso de las 12 y media, por ahí. Así que, aún así, en estos lugares es donde mejor duermo. Bueno, entonces, nuevo día. Arranca el día. La intención del día de hoy es, primero, tomar el café y después llegar a la frontera con Rusia para poder entrar a San Petersburgo. Vamos a ver si lo conseguimos. Hay dos incógnitas hoy. Uno es, ¿me dejarán pasar? La segunda incógnita es, si me dejan pasar, ¿podré pagar con tarjeta o tengo que llevar efectivo? Incógnitas. También tengo que ver si, me imagino que hay hosteles en San Petersburgo, o sea, que de eso no habría problema. Pero, a ver si están abiertos, no están abiertos. Del otro lado de la frontera, para mí, son todas incógnitas. Pero, bueno, antes no lo eran. Antes de la guerra no lo eran. Pero, ahora, con esto de bloqueo y todo eso, vamos a ver qué sucede. Entonces, la idea es quedarnos dos noches, al menos dos noches, en San Petersburgo para conocer esa hermosa ciudad. San Petersburgo es una de las ciudades más bonitas de Europa. Y después, volver hacia Finlandia y retomar el camino hacia Cabo Norte. Vamos a ver si nos sale. Una de las cosas que no me di cuenta, si voy a intentar cruzar la frontera de Rusia, es que, justo aquí, tengo un sticker que me dio un soldado del ejército ucraniano, que representa el escudo de las fuerzas especiales del ejército de Ucrania. Entonces, bueno, le he hecho un cover-up, lo he tapado, ¿no? Mirá. Creo que no se nota. Está ahí debajo, pero no se nota. Yo vengo viajando, siempre puede ocultar. Las cosas que no querés que se vean. Las cosas que no querés que se vean. Bueno, la diferencia entre el café del Lidl y el café de la gasolinera. Mirá, cualquiera de los cafés vale 80 céntimos, contra 2,70 de la gasolinera. Y después también he comprado pan, salame, queso y yogur por 3,50. Que esto me alcanza para comer ahora, para el desayuno y también al de pie del mediodía. O sea, si querés abaratar costes, alguno me preguntó, ¿cómo haces con 30 euros? Y yo hago así. No sé cómo harán ustedes. Alguna gente dice, no, 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 yo soy mi cafecito y mi cosita y te salpan 5 euros en cualquier lado. Entonces el presupuesto se está yendo cada vez más. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de viajar y de hacer el presupuesto. Uno siempre puede ir más abajo de su presupuesto. Siempre, siempre, siempre. Claro, algunas veces no come muy bien yendo más abajo. Entonces café y el sanguchito va a ser de... Lo que acompaña el café va a ser un lugar lindo. Porque estaba pensando, digo, puedo comerme, armarme el sanguchito acá. Es más, he cortado el pan y todo. Y comerlo caparado en el parking del líder. Pero es que también se pueden hacer las cosas bien. Tomo el café, o sea, se me van las ganas de tomar el café. Y después me como el sanguchito que me compré en algún lugar lindo que encuentre por ahí. Así que son opciones que uno tiene, ¿no? No siempre tiene que ser todo inmediato. También uno puede esperar y encontrar lugares más bonitos o situaciones mejores para poder hacer lo que uno quiere. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Uno de los problemas de ahorrar combustible, ir a 90, 92, 93, es que hasta los camiones te pasan. Pero bueno, no estoy apurado. Yo tal vez sí, a mí me da igual que me pasen. Pero jode, jode bastante que te pase un camión. Decir, ay, soy un abuelito. Con el precio que está el combustible, es mejor economizar. Ahora estoy en 3,9. 3 litros, punto 9, los 100 kilómetros. Y voy a 90, 90 ahí. Entre 90 y 95. Y bueno, mirá, ahora me pasa otro camión. Es que la máxima aquí son 110 y claro, van a la máxima. Yo no. Y lo bueno es tomarse las cosas con calma, ¿no? No darle gas por inútilmente ni nada. Y sí, no tengo guantes, no tengo guantes. No me los puse, me olvidé. Cargué gasolina, prendí las cámaras, las cargué y todo. Y me olvidé ponerme los guantes. Pero a 90, 90 y pico, miren, eso, es un rider. A 90, 90 y pico y en línea recta casi todo el tiempo. Porque hay un único camino hacia Narva, que es la primer ciudad o la última ciudad de Estonia antes de llegar a la frontera con Rusia. Así que hacia allá vamos y son 190 kilómetros, 193 kilómetros desde aquí. Desde Tallinn, 200 kilómetros. Pero desde aquí, 193. Avanzamos un poquitito. Entonces, ¿qué dice ahí? Opa, puede andar gente a caballo por acá. Vamos a buscar un lugar bonitinho, un área de descanso. Porque me imagino que la sabrá en esta carretera y que no espero que no sea esto. No, esto es una parada de autobús. A ver. Sí, esto es una parada de autobús. Un área de descanso bonitinho, comernos el sanguchito, el bocadillo y seguir. Seguir hacia adelante, seguir hacia rumbo a San Petersburgo. Le escribí a una amiga que hace muchos años, ella se alojó en mi casa, en Couchsurfing. Y nos hicimos amigos, pero bueno, no tenemos un contacto tan fluido. Y le escribí a ver si puede alojarme por dos noches. Vamos a ver qué responde. Si puede alojarme por dos noches, genial. Si no, yo creo que lo aconsejable sería en Narva sacar 100 euros. Voy a estar dos días y con un presupuesto de 30 por día y Rusia no es caro ahora mismo. Sacar 100 euros y vivir en Rusia con efectivo. A ver si puedo cambiar euros a rublos. Yo creo que sí. Todo el mundo está desesperado por no tener rublos y tener euros en Rusia, me imagino. Así que me lo cambiarán seguro. Todos son incógnitas. Comienza el día, todos son incógnitas. No sabemos dónde vamos a dormir. No sabemos si nos van a dejar pasar en la frontera. No sabemos nada. Y esto es parte del viaje, ¿no? La incertidumbre. Vos podés vivir con la incertidumbre. ¿Cómo la llevas a eso? Porque es complicado vivir con incertidumbre. El cerebro siempre trata de ser conservador y siempre trata de tener todo asegurado, ¿no? Un lugar donde dormir, un lugar donde comer, qué comer. Trata de tener todo eso asegurado. Pero cuando vivís sin incertidumbre, el cerebro también te lo dice. Ey, pero ¿y dónde vas a dormir? ¿Y qué vamos a hacer? Ay, ay, ay. Pero hasta ahora, dos años de viaje, la incertidumbre siempre me llevó por buenos caminos. En algún momento me llevará por alguno malo, no lo sé. Pero de momento podemos confiar en nuestro karma, en nuestra buena suerte. Ustedes lo han visto ya muy reiteradas veces en el canal, ¿no? En los momentos menos esperados sale, se abre una puertita en el futuro y es la mejor de todas las opciones que... Inclusive las que tenía pensadas. Entonces, quedan 200 kilómetros de esta autopista, imagino. Bueno, aburridísimo, línea recta, 3,8, vamos bajando, bien ahí, vamos, vamos. Y yo creo que tenemos el viento a favor y estamos en bajada. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Área de descanso. Vamos a comernos el sanguchito aquí, miren, a ver, a ver qué tal este área de descanso. ¿Tendrá sillas, bancos, algo? No tiene nada, está pelada esta área de descanso. ¡Maldición! No, vamos a buscar otra. Bueno, al no encontrar un área de descanso como la gente, ninguna tiene banquitos, las que he visto. Voy a comer el sanguchito en una parada de autobús. No es el lugar más idílico, pero bueno, cumple su función. Tiene banquitos y yo voy a poder comer mi sanguchito, mi bocadillito. A Cabo Norte, seguro. Bueno, esto, 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 esto. Sí, señoras y señores, los viajes son así. Uy, sirve de mesita y todo esto, está buenísimo. Bueno, como el sanguchito y seguimos. Parciales buenas noticias. La primera buena noticia es que ya desayuné. La segunda buena noticia es que mi amiga María de San Petersburgo dice que me pude alojar por dos noches, así que genial. Ahora vamos a ver si me dejan cruzar la frontera. No lo sé, vamos a ver. Bueno, viajeros, con lo poco que me queda de batería en esta cámara del casco, les cuento. Estamos a algunos kilómetros, muy poquitos, de la frontera entre Estonia y Rusia. Y solo a 148 kilómetros de San Petersburgo, que sería el ideal de nuestro destino de hoy. He quitado las cámaras, como ven no hay ninguna ahí en el manubrio, no hay ninguna instalada, ni ninguna atrás, ni ninguna en ningún lado. Solo da el casco y tiene muy poca batería. También he ocultado los videos de Ucrania de mi feed de Instagram y también de YouTube. Y si me preguntan o quieren ver de dónde vengo y todo eso, no voy a mostrar que estuve en Ucrania. Y bueno, todo depende de la diosa Fortuna, estos kilómetros. Si continúo recto o tengo que volver. Entonces, ese es mi suerte, si es que quieren ver un poquito de San Petersburgo y un poquito de Rusia. O como algunos de ustedes, no, no de ustedes, perdón. Algunos de estos que miran los títulos de los videos y se quedan con eso. ¿Para qué vas a entrar en Rusia? Hay uno que me puso ahí que, para que entre en Ucrania, si, claro, solo por uno me gusta. Pero si me pasa algo, me tiene, pongo en riesgo vidas de gente que me tiene que ir a rescatar. Hay cada estúpidos en internet. Pero bueno, bocachanclas le llaman en España. Ah, la mierda, esta es la frontera ya. ¿Y está abierta? Sí. Bueno, gente, antes de lo que pensaba. Yo pensé que estábamos a uno kilómetro, estamos acá no más. A ver, a ver qué nos dicen. Aquí tengo que hacer un pequeño resumen. El policía me dice, básicamente, que para poder entrar a la frontera del lado estonio, tengo que sacar un turno para presentar los papeles de la moto en un lugar que se encuentra a unos 8 kilómetros de la frontera. Esperar ahí y volver con una registración que me piden para poder entrar. Básicamente es una base de datos que necesitan de la gente que entra a Rusia. Bueno, como vieron, es más complicado de lo que parece. Tengo que ir a registrar la moto para entrar en la ciudad para poder pasar por la frontera. Es algo muy loco, no sé. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Y hay una lista de espera ahí para poder pasar. No sé por qué tengo que hacer todo esto. Para salir de la Unión Europea, no entiendo. Pero bueno, así son las leyes y hay que cumplirlas. Vamos arriba. Bueno, la cosa es así. Te hacen esperar en esta área de espera. Tenés que registrar tu vehículo ahí con tus datos, tu pasaporte y un número de teléfono. Después te mandan. Tenés que esperar aquí hasta que tu placa aparezca ahí arriba. Cuando tu placa aparece ahí arriba, tu número de placa, de licencia, de matrícula, como lo llaman de tu país, recién ahí podés ir a la frontera. Esa que nos dijeron que no podíamos pasar si no teníamos la registración. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es esperar al rayo del sol. Menos mal que no es España esto. Y lo peor de todo, si te dan ganas de mear o cagar o algo así, si te dan ganas de ir al baño, tenés que pagar un euro. O sea, así trata la Unión Europea, su ciudadano. Me parece que debe ser algo así como un preview de lo que te espera al otro lado de la frontera, ¿no? Pero no lo sé. Vamos a ver. Ay, madre. Nunca había pasado por este tipo de frontera la primera vez. Así que, toda una experiencia. Bueno, ya me dieron un número en papel. El hombre salió y me dio un número en papel. Qué bueno, qué grande el hombre. Parecía un tipo no muy amable, pero en realidad lo era. Las experiencias engañan. Ya estoy listo para ir a la frontera Estonia. Vamos a ver si me dejan salir. ¿A qué es increíble esto que no te dejen salir? Siempre el problema te lo ponen para entrar, no para salir. Bueno, esperemos que nos dejen salir, que esté todo bien. Y que nos dejen entrar en Rusia. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Son las 1.40. Y tengo 154 kilómetros hacia San Petersburgo, si todo sale bien. Vamos a ver. Bueno, ahora solo queda esperar que me abran aquí y hacer todo el proceso de salida y después el proceso de entrada. Pero estoy aquí, en donde los coches. Ya hay uno adentro, así que me imagino que hasta que no terminen con ese, no me van a abrir a mí. Ay, madre, qué nervioso. Como si fuese un delincuente. Bueno, seguimos. Voy a cortar acá porque puede ser eterno esto. Y no tengo tanta batería. Bueno, me hicieron venir a hacer la fila. Esta es la fila para entrar y pasa, le hago un coche. Se abre el semáforo aquel y se abre un coche, pasa, entra, tucu, tucu, tucu. Y así vamos. Madre mía. Bueno, viajeros. Del otro lado de ese río, del otro lado de ese puente, es Rusia. A ver si nos dejan pasar. Guau, qué bueno un castillo. Buenísimo. No sé si... El coche es por acá, ¿no? Aquí? Aquí? Hola, hola. Yes, of course. El coche es por acá. Bueno, amigos. viajeros viajera la cosa se complicó porque estuve ahí en el borde de la frontera con rusia y no me dejaron entrar porque no tengo un pcr esta gente viven en el medio un pcr tengo que conseguir un pcr y el problema es que acá nadie sabe dónde se hace me dijeron que vaya al hospital me mandaron primero aquí a un centro comercial hace tres meses que no se hacen más los pcrs aquí y nadie sabe dónde y nadie habla inglés entonces la cosa se complica y se me está haciendo de noche así que vamos a ver cómo sale todo esto voy a investigar a ver si encuentro un lugar donde gana el pcr y a ver cuánto sale si no me parece que san petersburgo va a quedar de lado bueno vamos de mal empleo el único sitio que hace del pcr acá en esta ciudad está cerrado y no dice ni de qué hora abre ni nada todas las opciones se han cerrado no tengo forma de hacer el pcr hasta mañana de 10 a 12 entonces voy a buscar un lugar donde poner la carpa hoy y donde dormir porque ha visto un booking los precios y nada hay de 56 euros lo más barato y aquí me piden por un apartamento 20 euros intenté 15 pero no por 55 como 20 así que toca noche de wild camping de acampada libre y pero primero vamos a comer y visto un café se voy a comer un café de un poco de pollo y después voy a buscar lugar para acampar y pasar la noche y he visto un lugar que me parece que va a estar bueno enfrente en la playa vamos bueno gente encontré un sitio para pasar la noche y ver si mañana puedo hacer el pcr y ver si puedo cruzar a rusia vamos a ver cuánto me con el pcr a ver si me dejan entrar a rusia hay muchas muchas variables para poder hacerlo pero el lugar que encontré se encuentra cerca de un búnker eso que está ahí detrás es un búnker de la segunda guerra mundial y miren lo que veo yo de frente hola la parís parís este va a ser el sitio donde voy a pasar la noche es todavía temprano falta todavía para que baje el sol pero voy a hacer voy a poner la carpa aquí y ahí va a dormir gloria y este camino es muy muy poco transitado está muy oculto pero sin embargo puede ser que venga gente pero si ahora no hay gente es difícil así que creo que voy a pasar una noche tranquilísima no sé si voy a poner la carpa y donde les dije o aquí lo que sí algunos mosquitos que otros y ahí un camino que no sé hacia dónde va pero este lugar está bárbaro entonces este es el mar báltico ahí está finlandia allá está rusia y si seguimos 5 kilómetros para allá también está rusia y y y y y y y y